El juicio por la muerte de Débora Pérez Volpi impidieron cuatro años y medio para el endoscopista y tres para Nelly de Inés Puente, la anestesista. Allí están trabajando Silvia Martínez y Sergio Farella. Los escuchamos. Sí, bueno, sería en todo caso el pedido para el endoscopista de cumplimiento pleno, en todo caso, si no hay algún tipo de apelación al respecto. Pero los tres años para la anestesista son en suspenso lo que pide la querella. Y aquí la diferencia que mencionábamos en la salida anterior, Sergio, de las responsabilidades que la querella ve en estos dos profesionales. Sí, exactamente. Cuatro años y cinco meses el pedido de la familia de Pérez Volpi para el endoscopista, casi el límite, tiene cinco años, lo mencionábamos anteriormente, el delito de homicidio culposo y la máxima en cuanto a la inhabilitación. Para los dos el pedido es de diez años para que no ejerzan justamente la profesión, la medicina. Y un pedido también que tiene que ver con el encubrimiento de las autoridades del sanatorio. Apuntó directamente a los dos directores que declararon acá, tanto Cavallo como Martín Ganos, un director administrativo y un director médico. Y falso testimonio lo que adelantábamos, ¿no, Silvia? Para la instrumentadora. Exactamente. La única testigo que estuvo en el lugar y que fue muy llamativo su declaración porque a cada pregunta que se le hacía decía no recuerdo nada. No recuerdo, no había visto nada, pero dice la querella que está confirmado por otros testimonios de otros profesionales que iban llegando al lugar, como los cardiólogos que fueron convocados, etcétera, que ella estaba ahí, que ella había visto todo lo que había pasado, por lo tanto, este pedido de falso testimonio, ¿no?, esta acusación. Sí, exactamente. Dice que no vio nada, pero vio todo. Eso es lo que dijo la querella sobre este testigo, que es el pedido para que se le abra una causa por falso testimonio. Es un delito grave, recordarán, hasta 10 años de prisión aquel que miente en una declaración. Y ahora, bueno, van a seguir las otras partes, pero el pedido fuertísimo que hizo la querella acusando a los dos y lo que habíamos contado antes con Silvia, ¿no? Sergio Caro, hay una cosa muy importante para resaltar en este pedido de la querella, que es muy interesante, porque nos involucra a todos, más allá de la situación de Débora y este desenlace fatal para ella. Habla la querella del miedo que instaló esta práctica, en todo caso mala práctica, en toda la sociedad. Habló la querella de lo importante que son este tipo de estudios para la detección de distintos tipos de patologías y para poder hacer su tratamiento. Y sin embargo, esta mala praxis, esta situación, ha instalado un miedo en la sociedad que también, en todo caso, la querella, y con mucha razón, los está haciendo responsables. Por eso le pide al juez que tenga en cuento esto también al momento de aplicar las penas. Algo muy interesante también, porque es un enfoque que va más allá de la víctima fatal, en este caso Débora. Sin duda, Silvia, muchísima importancia a lo que destacás, porque por supuesto, la notoriedad del caso hizo que se generara esa especie de paranoia ante este estudio que era entendido para muchísima gente como un estudio sin riesgos, ¿no? Sergio, quería preguntarte por los directivos de la clínica. En una etapa posterior se espera que tengan que dar cuentas, ¿no?, considerando esto que contabas. Sí, exactamente. Lo que puede traer como consecuencia, además de las penas directas, hay dos únicos acusados, el endoscopista y el anestesista, tiene que ver con las causas que puedan derivarse de este primer proceso. Y una tiene que ver con el encubrimiento. Eso lo decreta el juez, quien puede instar justamente una denuncia, una segunda investigación que tiene que ver con este encubrimiento. Los dos declararon acá, los dos coincidieron en querer responsabilizar el tema de las patologías previas. Hablaron de internación cuando lo explicó muy bien el abogado, diciendo que en realidad eran consultas a la cual él le aconsejaba a la paciente que se interne y haga la consulta a Débora. Y las dudas sobre el endoscopio, ¿no? Esto que se cambió, habló del número de serie limado del procesador, este informe que contábamos antes que faltaba, que el propio empleado dice que se le entregó a uno de los directivos que vino a declarar y mintió. Bueno, por eso es que la querella habla de un encubrimiento. Si el juez lo decreta, obviamente se va a abrir una investigación en ese sentido, ¿no? Sí, se suman demasiado. Ahora cabe esperar, ¿no? La fiscalía se acompaña. Sí, que se suman demasiado. Sí, decía claro que hay que esperar la... Sí, te escuchamos, dale. Perdón, Silvia. Se suman, digo, demasiadas irregularidades para recapitular un poco lo que ustedes contaban en la anterior salida, ¿no? Alguien que presenta un informe, pero ese informe aparece solamente desde la página 30 y algo y entonces hay todo un faltante de información que no está allí y es un propio empleado el que dice esto, ¿no? El que hizo el informe, sí, efectivamente. Sí, exactamente. Es tan burdo la maniobra, Caro, que en ese informe figura... está foliado, es decir, página 1 de 61, página 2 de 61. Bueno, recién en la causa figura página 37 de 61. Lo que no está antes era cuando el aparato medía los signos vitales de Débora. Lo que dice la querella, y ahí es cuando le atribuye parte de la responsabilidad al anestesista, es que no la venía monitoreando, sino que se empezó a tomar el registro de cuando ingresó en paro cardiorrespiratorio que fue a las 17.25 de ese día, ¿no? La falta de control. Exactamente, la falta de control. Sí, Silvia, me ibas a decir algo, te interrumpí en relación un poco a lo que contaba Sergio anteriormente. No, decía que hay que ver si la fiscalía ahora acompaña los pedidos de la querella estos cuatro años y cinco meses y tres años en suspenso. Entendemos que sí, puede haber a lo mejor alguna diferencia, pero entendemos que la fiscalía va a acompañar este pedido. Sí, sí, seguramente igual esto es la importancia de la participación de la familia en el proceso, el hecho de que haya una querella, sino solamente tendríamos como acusación la acusación pública que es de la fiscalía. Bueno, acá está la querella, que es el principal promotor, tal vez fue desde ya en el avance de esta causa, en que se llegue a la verdad, por eso es muy importante ahora seguramente también hará un pedido condenatorio la fiscal y luego la oportunidad de las querellas de las defensas.